Ok, aquí podemos ver un 430 que me enviaron de Puerto Rico a Estados Unidos y luego ya lo tengo aquí en México. Pueden ver que tiene un gran daño. Está rayado, por ejemplo les voy a mostrar aquí, lo que es esta parte del display o del medidor. Está rayada, la parte frontal está golpeada y en algunas partes despintada. Aparte de que el radio trae fallas, no está funcionando el IF. Cuando uno hace el cambio de USB y LSB o cuando mueves el IF Shift no hace ningún funcionamiento. Entonces hay un problema grave en el radio. Podemos ver las tapas que tienen un gran daño también. Miren como se ve la estampa. Ya está muy borrado la parte del amplificador. Podemos ver que hay una gran cantidad de óxido. Prácticamente yo me quiero imaginar que tiene un gran aprecio por este radio el cliente que me lo envió. Porque si está muy dañado. Va a tener que hacerse una gran inversión. Tal vez no una gran inversión. Voy a intentar porque sea lo más bajo posible. Pero voy a tener que conseguir este display, todo el cuadrante, posiblemente el frente, las tapas. Pero eso después de una vez que ya lo repare. O que haya muchas posibilidades de reparar la mayoría de todas las tarjetas que están adentro. Espero no tener que conseguir alguna tarjeta, tener que comprarla. Y que el amplificador se encuentre bien. Entonces primero es internamente. Que funcione, reciba, transmita la modulación, que funcione bien. Después ya veremos lo estético. Y de aquí tiene que salir como nuevo. Pero les quiero mostrar como se ve. Pueden ver el radio. Por este lado. Entonces este es el primer video. Aunque los pongo seguiditos ya cuando termino. Pero van a poder ver como va a quedar. Lo ideal es que este radio se vaya muy bien restaurado. Ok, tengo el radio ya abierto. Y podemos ver que está recibiendo. Pero fíjense el efecto cuando cambio de banda. Se pierden ciertas bandas. Si me voy en 10. ¿Ven cómo se pierde? Trae algunos falsos en las terminales de las tarjetas. Ahorita lo que voy a hacer es desmontar las tarjetas. Darles una limpieza. Una resoldada en puntos críticos. Un baño de... No es transparente. Es un acrílico para proteger las tarjetas. Después las voy a instalar. Se hace la alineación. Ver el amplificador. Y por último. Lo estético. Entonces creo que si va... Va a ser muy positivo. La reparación de este radio. Va a quedar muy completo. Aquí les voy a mostrar que ya... El radio ya lo abrí. E hice algunos arreglos. Por ejemplo pueden ver la tapa esta. La he pintado. Le di una cepillada. Y la pinté. Esta tarjeta es la de lo que le llamamos el CPU o del PLL. Pueden ver como brilla. La he limpiado. Y le he hecho el recubrimiento. Para protección sobre humedad o tierra o polvo que le caiga en un futuro. Es igual para la tarjeta del IF. No se si alcancen a apreciar. Es que casi no le da la luz. Pueden ver el acabado de las tapas. También desarme todo lo que es el metal. Donde van las tarjetas. Pueden ver la diferencia de color. Las he limpiado. Y algunas partes que traía mucho óxido. Le cepillé. Es muy difícil quitarle todo el cepillado. Digo todo el óxido. Al menos que tuviera alguna máquina. Alguna máquina de arena. Que sopla arena. Para quitar todo el óxido. Pero aquí pueden ver. El acabado que le he dado. Esta no la pinté. Pero pueden ver que todas las tarjetas están zafadas atrás. Esta parte de aquí adentro. Voy a mostrarles con la lámpara. Pueden ver por la parte de adentro. Que todo eso lo he pintado. Por la parte de la tarjeta del. Del IF también. Pueden ver esta tapa. También está pintada. La parte donde va a ir la tarjeta del PLL. Todo eso fue un mantenimiento. Porque si. Como que yo me imagino que este radio lo tenían. En algún lugar donde hay mucha arena. O están cercanos al mar. Esta. Lo de la aguja ya habíamos dicho. Ya la mandé a pedir. Ya la mandé. O ya la compré. En unos. Tres, cuatro días me llega. Y le voy a instalar un medidor nuevo. Todo este vidrio. La carátula puede soportar así todavía. Pero igual si la consigo la voy a poner. La tarjeta. De RF. También ya le hice una limpieza. Y le hice el recubrimiento. Pueden ver esta parte de aquí también que está pintada. Prácticamente por adentro el radio se va a ver casi nuevo. El disipador también lo he pintado. Pueden ver que está pintado. Solamente la parte de abajo no. Que es donde van a ir todos los componentes del amplificador. Todo lo demás. Pueden ver. Esta tapa donde va el ventilador. Lo pueden ver que también la pinté. Entonces lo voy a armar. Se va a ver mucho mejor. Y nada más estoy en espera del medidor. Y voy a intentar hacerle una alineación. Bueno el radio le estoy corrigiendo. Muchos problemas que tenía. Uno de ellos es el TX con el botón que no transmite. Pero aquí podemos ver. Que con este cable. Lo tengo ahorita en AM. Y puedo ver que esté transmitiendo. Les pueden ver el amplificador. No le pongo mucho porque no tiene el blindaje. Entonces ya armé todo lo que es la estructura. Las tarjetas. El frente lo quité porque ahora que me va a llegar el medidor. Lo voy a poner. Tuve que quitar la carátula. Es un trabajo extenso. Ya tiene la transmisión. Ya recibe. Tenía muchos problemas con unos transistores dañados. Que conmotan donde recibe y transmite. Para la recepción y transmisión. Aquí podemos ver algunos de los componentes dañados. Entonces he corrigido ya muchas fallas. Y ahora voy a armar todo lo que es esta parte del amplificador. Y ahora sigue una alineación. Tengo que cada que transmite el radio. Necesito que el atenuador entre. Es una protección para el RX. El botón del atenuador no funciona. El del TX ya vemos que no. Entonces este cable así como lo ven ustedes que yo transmito aquí. Es lo que voy a alambrar hacia el botón del SENT. Y luego ya voy a hacer la alineación. Y ya debe de funcionar muy bien. Aquí podemos ver ya el amplificador ya ensamblado. Tiene su blindaje ya instalado en la parte de adentro. Y pueden ver que también ya está pintado. Igual que esta parte. Es el disipador. También ya está de una pintada. Entonces ya calibre el amplificador de las vías. La corriente que debe de llevar y todo eso. Entonces ahí ya lo que son los filtros. Limpieza de filtros. Amplificador. Está todo listo. Nada más quería que lo pudieran ver. Como quedó ensamblado esta parte. Aquí podemos ver que el radio ya está funcionando. Hoy te lo tengo destapado de todo el frente. Porque como recuerdan. Mande a comprar el medidor. Y de una vez lo dejo así. Porque toca desmontarlo. Ya le puse los 10 Hz. El último dígito. Aquí está un poco. Estaba un poco oxidado. Ya le di una lijada. Pero aún le voy a echar un solvente. Y el chiste es limpiarlo lo mejor posible. Y darle una pintadita. Que no vuelva a agarrar el óxido. Se pone la nueva aguja. Pueden ver la tarjeta DF. Que también como tiene el baño de acrílico. Después de que fue limpiada. Pueden ver el amplificador. Entonces ahorita vamos a. Tengo la antena de 40 metros. Vamos a ver el amplificador. 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 ok podemos ver cómo está recibiendo nada más voy a poner el dummy en vez de la antena vamos a poner los 50 ohms y vamos a transmitir para poder ver la potencia de salida te los voy a mostrar en el wattimetro en cw pueden ver la potencia ahí está mandando 100 watts puedo mandar lo que hacer que manda hasta 120 ok estamos transmitiendo y nada más falta armarlo totalmente y hacerles ya el vídeo final para que lo puedan ver completo aquí podemos ver el 430 ya reparado pueden ver que también ya fue le conseguí tornillos nuevos pueden ver las tapas han sido pintadas ha sido restaurado todo lo que es amplificador se acuerdan que había sido también se le dio una pintada lijada y todo es el radio en sí se ve más restaurado pueden ver se ve completamente más completo lo único con la carátula viene siendo la misma lo que sí se le cambio fue todo lo que es el display recuerdan el anterior estaba todo rayado de hecho aquí lo tengo que viene siendo este que estaba todo rayado entonces le conseguí este otro y pueden ver que se ve mucho mejor la iluminación de color blanco que es la luz led y le hice la modificación para 10 hertz que me pidió el cliente entonces vamos a ver esto es en los 11 metros ahorita no hay nada de condiciones vamos a cambiar de antena a este radio le fallaban cuando cambiaban de bandas entonces ahorita lo vamos a ver le vamos a dar todo el recorrido le vamos a dar todo el recorrido y podemos ver que no está fallando ninguna ok podemos ver que no falla ninguna ok podemos ver que no falla ninguna vamos a dar todo el recorrido vamos a poner todo el carrier ponemos en CW podemos ver como transmite podemos ver en la potencia podemos ver en la potencia podemos ver como está transmitiendo no 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 pero no es bueno Ok, entonces ya pidieron ver como terminó el radio. Lo voy a apagar. Para que lo puedan ver. Voy a quitar la antena. Lo voy a dar vuelta. Lo pueden apreciar por la parte de atrás. Como ha quedado. No se le nota nada mal ya el amplificador y todo eso.